Este amoroso tormento, este amoroso tormento que en mi corazón se ve, sé que lo siento y no sé la causa por qué lo siento. Siento una grave agonía por lograr un devaneo que empieza como deseo y para en melancolía. Y cuando con más terneza mi infeliz estado lloro, sé que estoy triste e ignoro la causa de mi tristeza. Siento un anhelo tirano por la ocasión a que aspiro y cuando cerca la miro, yo misma aparto la mano. Porque si acaso se ofrece, después de tanto desvelo, la desazona, el recelo o el susto de la desvanece. Y si alguna vez insusto consigo tal posesión, cualquiera le veo ocasión, me malogra todo el gusto. Siento mal del mismo bien, con receloso temor y me obliga el mismo amor, tal vez a mostrarle esto.